¿Qué está pasando mi gente? Buenos días Gracias por estar aquí en otro episodio más de los stats lo que necesitas semanalmente diariamente para bregar con tus ligas de fantasía como siempre aquí con Picón el Tirano moderador Fatulo de Trafuebola cofundador de Leche Goco Productions y pues como dije aquí para darte los numeritos y las estadísticas importantes, relevantes al fantasy hubo muchas cosas pasando este weekend así que voy a empezar rápido porque hubo varios juegos más las noticias así que voy a empezar rapidito con esto porque creo que es super interesante e importante recalcar estas cosas Uno Krespovich se convirtió en el coach número uno en juegos ganados en la NBA con 1336 cinco campeonatos empezó en el 99 ¿verdad? con su primer campeonato en la liga la temporada corta ¿verdad? del 1999 creo que fueron 55 juegos nada más ¿verdad? y su último campeonato en el 2014 con Kawhi Leonard una persona que no solamente se ha enfocado en el baloncesto sino en el desarrollo y en la comprensión de los jugadores del mundo y las cosas que pasan ¿verdad? a todo el mundo le encanta nadie yo no he escuchado gente decir cosas malas de Popovich que se convirtió en cada uno que otro ¿verdad? qué duro es el cabrón ¿verdad? 1999 con David Robinson y Tim Duncan ¿verdad? si no me equivoco fue 2002 no 2003 ¿verdad? 2003, 2005 y 2007 ¿verdad? con el corillo de Tim Duncan Manu y Tony Parker entonces ya en el 2014 con un Tim Duncan viejo ¿verdad? un Manu Ginobili viejo un Tony Parker viejo pero con la figura de Kawhi Leonard eh Billion Temiure eh le dio un abrazo cabrón ¿verdad? eh cuando se acabó el juego y y en el camerino vino después ¿verdad? hay unos videos corriendo por el internet sobre el camerino y Manu excelente es un duro de verdad bien contento en otra noticia anoche eh lo mencionamos durante el episodio eh semanal ¿verdad? los Celtics le retiraron la camisa a Kevin Garnett ¿qué está pasando con fucking Minnesota que no han hecho esto? ya Glenn Taylor no es dueño eh eh ¿verdad? Clint Taylor era el dueño con quien Garnett tenía problemas ¿verdad? eh eh sí o sea Kevin Garnett yo no ¿verdad? lo he dicho antes lo mencioné en el episodio que hicimos junto con Jorge Mato sobre Kobe eh yo nunca fui fanático de Kobe Bryant Garnett era mi macho durante esa época lo hacía todo un tipo grande ¿verdad? que se puede postear se puede ¿verdad? puede jugar de frente al canasto puede slash around the basket ¿verdad? podía hacer rebotes asistencias tapones intensidad defensiva eh super super bueno por el Garnett eh ayer varias personas ¿verdad? en en su ceremonia de retiro varias personas dijeron como que nada los Celtic esto y you brought back Celtic Spry so es el valor que tiene Kevin Garnett ¿verdad? en la franquicia eh bravo por Kevin Garnett eh yo no creo ¿verdad? que Boston tenía que retirar el número cinco tienen como cuarenta y ocho números retirados cada vez son menos las opciones pero bueno así de importante fue Garnett en la franquicia sinceramente eh yeah contento por Garnett en otra noticia eh ay en otra noticia interesante quité aquí el el chair de la pantalla déjame darle aquí otra noticia interesante Kate Cunningham se convirtió en el primer rookie ¿verdad? en anotar eh 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 25 juegos ¿verdad? más de 20 puntos eh perdón 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 se convirtió se convirtió en el jugador de la franquicia de los Pistons en anotar más de 25 puntos para un jugador de 20 años o menos del Isaiah Thomas Levaso Isaiah Thomas so ya Kate Cunningham está haciendo su nombre en Pistons History así que el nero y ayer tuvo un buen juego la verdad en otra noticia eh interesante Brooke López vuelve hoy Brooke López vuelve hoy esto significa ¿verdad? que los que cogieron Ibaka para esta semanita no hay break los que cogieron a Bobby Portis que ha dado valor de 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 quinta ronda durante todo el season se van a ver apretados yo soy uno de esos Bobby Portis me ha salvado el season eh 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 si Brooke López vuelve pendiente a eso en su rostro y vuelve hoy vuelve hoy igual que Draymond Green que vuelve hoy con Brooke López también vuelve George Hill que entonces la rotación del banco también sufrirá algunos cambios ¿verdad? en ¿verdad? en algo que hay que celebrar porque ¿sabes? esto es algo que nadie pensaba que iba a pasar tú sabes la historia de la NBA muchos jugadores hacen esto muchos jugadores hacen lo otro eh siempre ha habido un club de 30.000 puntos 5.000 rebotes 5.000 asistentes bueno no siempre ¿verdad? eh entre ellos está Charles Barkley que es uno de mis jugadores favoritos ¿verdad? pero el Ebron mano ¿sabes? ¿qué historia? ¿qué trayectoria? 30.000 puntos 10.000 rebotes 10.000 asistencias el único en la NBA que ha hecho eso eh increíble la longevidad que ha presentado ¿verdad? Lebron durante estos casi 20 años de baloncesto eh está bien cabrón no sé ni cómo explicarlo porque son cosas que no cabrón son it's astonishing tú sabes increíble eh diablo está bien cabrón funny ¿verdad? que la gente todavía piense y esto lo voy a decir ya como que un poco funny que la gente todavía piense que el Ebron es un scorer y que lo que hace es pasar la bola cabrón cuando tú tienes 30.000 puntos tú eres un scorer vamos a bajarle el tonito de ese pendejo de que el Ebron oh cabrón que no tira cabrón cuando tú metes 30.000 puntos tú tiras la bola vamos a bajarle con eso pero este es algo que yo creo sinceramente que eh tengo mis dudas si alguien lo vuelve a hacer porque tienes que tener tantos años on top o sea ya van dos ya van dos en la última semana van dos juegos de 50 puntos del Ebron o sea es tanto lo que uno tiene que hacer para lograr eso que que ha hecho yeah felicidades ale Ebron je 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 eh hermano y en una noticia que quiero compartir porque esto me parece súper importante Bismarck Piyombo eh me emocionito je 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 Bismarck Piyombo va a donar su salario para construir un hospital en la República del Congo eh su salario este año 3.5 millones creo que eh no es la primera vez que hace esto Bismarck Piyombo anteriormente ha donado chavo a su país eh y creo que es algo que hay que mencionarlo hay que decirlo hay que compartirlo porque estas son las cosas ¿verdad? uh se hacen el mundo mejor y que son cosas que todos los jugadores pueden hacer que bueno que bueno que el Ebron hizo una escuela pero puede hacer ocho escuelas más ¿me entiendes? eh eh ¿verdad? de acuerdo a las necesidades que surgen y en caso de Bismarck Piyombo y el Congo pues hermano este es un país que tiene mucha necesidad eh así que eh eh su papá estuvo enfermo ¿verdad? eh no su papá el papá de Bismarck Piyombo estuvo enfermo y estuvo recibiendo eh tratamiento en otro país y en honor a su papá pues él decidió ganar este dinero para que a la gente no tiene que ir fuera de su país a recibir un tratamiento ¿verdad? algo que está pasando aquí en Puerto Rico ahora so bravo por Bismarck Piyombo esto es mira mira esto es tu 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 no porque yo puse ese excelente para Piyombo nada mi gente vamos rapidito ¿verdad? con con la acción de la NBA y lo que estuvo pasando anoche eh ayer perdón en el día de ayer domingo esto fue lo que estuvo pasando ¿verdad? los jueguitos eh ese juego de Brooklyn y yo el Durán se mandó eh los Pistons como dije que el Cunningham haciendo historia en la franquicia de los Pistons ese juego de Dallas y Boston estuvo brutal 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 pena que Boston perdió ¿verdad? eh ¿cómo se llama? eh Luka Doncic tuvo un problemita en el hamstring izquierdo así que pendiente de esa situación Orlando sobrevivió perdón eh Philadelphia sobrevivió en Orlando este juego se fue en time en beat y Harden tiraron hasta los panties eh ah y se me olvidó mencionar y decir en las noticias porque esto esto es un rant lo que voy a hacer ahora que bueno que bueno que bueno que los Nets destruyeron a Philadelphia el viernes estoy bien contento y espero que sea así por los próximos siete años que no ganen nada estoy bien contento y bien alegre por esa victoria de Brooklyn porque Philadelphia no sabe tratar a sus jugadores hermano y es un problema que viene desde los como es desde el cabrón este que era eh que su hijo se lo trajo para hacerle especial desde los colángelos pasó con Markel Fultz pasó con Elton Brand que por alguna razón lo nombraron después un poco Ingerente General una franquicia que está lo loco en cuanto a a cómo trata a la gente que trabajan para ello que bueno que los Nets los destruyeron me encanta la bucharon ahí brutal a Ben Simmons y después no tenían más nada que hacer porque cogieron una fucking pela I love it I love it ok vamos a seguir Orlando perdón Philadelphia sobrevivió en Orlando Trey Young con un fucking juegazo verdad en Atlanta para ganarle a los Pacers los Pelicanos todo el mundo tuvo un juego brutal pero José Elvarado hizo un doble de doble mi gente 16 puntos 10 asistencia boom 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 José Elvarado entonces verdad los últimos dos juegos de la noche en fin el regreso de Dylan Brooks le gana a Oklahoma y Phoenix yo entiendo todavía por qué tengo que ver fucking juegos de ESPN que sean de los Lakers no lo entiendo no entiendo la mamáera de ESPN con los Lakers cabrón no lo entiendo no quiero ver más juegos de los Lakers en televisión cosas más interesantes pasando en la NBA o sea póngame a Yamoran contra Oklahoma si es verdad que Oklahoma no tiene un equipo pero Yamoran es súper interesante tú sabes fucking Lakers puñeta en el primer juego verdad el de New York y los Nets Ajay Barrett sigue tirando sigue metiendo la bola no tirando muy bien pero sigue metiendo la bola añadió tres cortes de balón que son buenísimos Julius Randle 26 puntos cuatro rebotes cuatro resistencias un corte de balón verdad tiró bien de campo tres triples me gusta ver eso de Julius Randle Mitchell Robinson ayer tuvo un juego medio raro no sé si es que como el Drummond lo dominó lo que sea pero cinco rebotes siete puntos no es tan normal para Mitchell Robinson lo bueno de su línea son los cuatro tapones que dio son bellos y Evan Fullnier parece que está calentando otra vez lleva dos huevitos buenos pueden considerarlo si está disponible en sus ligas y Manuel Quigley no sé cuántas veces más decirlo yo no lo tendría en mi equipo es demasiado ineficiente de tiro cero de cinco de tres dos field goals nada más de diez intentos contribuyó con siete rebotes cuatro asistencias pero eso no es lo normal así que yo creo que es hora de que le den quit a Quigley en sus ligas de fantasía por parte de los Nets tienes que coger a Bruce Brown lo llevo diciendo hace como dos semanas es el club de este equipo no no tú sabes siete rebotes cinco asistencias dos cortes de balón quince puntos siete catorce de campo Bruce Brown eso es bello en cuarenta y un minutos para un tipo que de la única manera que tira verdad es en cortes y o sea tremendo que induran la bestia cincuenta y cincuenta y tres puntos nueve seis rebotes nueve asistencias dos cortes de balón cinco tres cuatro triple once de doce del tiro libre diecinueve de treinta y siete de field goals la bestia andré drumón doble doble dieciocho puntos diez rebotes los que cogieron a drumón después del trade no se atrevan a soltarlo ni 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 de embuste pues por lo menos los rebotes los vas a tener ahí un tapón por juego gorandragic y pati mil tienen que estar pendientes a ellos cuando jugadores pierdan tiempo pero no creo que sean necesario cogerlos en treinta y ocho minutos gorandragic hizo un poco de todo pero no llegó a doble cifra en en anotaciones tiró tres de ocho de campo que no es pésimo pero bueno si es pésimo no sé si es necesario tener a gorandragic pero pendiente a cuando Kyrie Irving no esté y del banco pues Nicola Claxton tuvo su tiempo veintiún minutos y logró hacer algunas cocidas eh ténganlo en vista todavía eh importante se los quiero recordar muchas eh ligas ya están en play o empiezan play esta semana Kyrie Irving esta semana va a jugar un solo juego las ligas que ya están en semifinales o en finales vota Kyrie Irving después de ese juego que va a jugar que creo que es contra Dallas votalo no lo tienes que tener en tu equipo no te va a dar más nada porque esta semana va a jugar como dije un solo juego de tres juegos posibles no lo tengas en tu equipo Kyrie Irving eh vamos entonces al próximo juego ¿verdad? que fue el de los Clippers el de los Clippers y Detroit eh Michael Morris ayer se mandó con treinta y un punto siete rebotes treinta y cinco minutos eh Nicolás Batum en su jodienda de siempre un juego mete catorce en los próximos dos no mete nada eso mismo hizo Ibi Kazubak doble doble monstruoso de catorce puntos quince rebotes eh hizo un poco de todo ¿verdad? con una asistencia a un estilo tapón y seis de once de campo mejor de cincuenta por ciento ¿verdad? Reggie Jackson volvió a la normalidad un poco quince puntos nueve asistencia ocho rebotes a un a un asistencia y dos rebotes de un triple doble entonces en cuanto a a los Clippers creo que es un drop a Miss Coffey creo que es un drop a Terrence lo tienes que dropear pero de que ahora no esperes a mañana ahora tienes que dropear a Terrence eh eh Luquenay y Isaiah Hart están haciendo el trabajo y creo que los puede chequear eh sí eh no creo que haya mucho más que mencionar por aquí simplemente Reggie Jackson pues como dije hizo un poco de todo tiró bien malo como estuvo haciendo durante el toda la temporada hasta que llegó febrero y marzo ¿verdad? pero eh mano hizo dos cortes de balón un tapón un solo del Nobel que eso es lindo y bello eh sí eh pueden dropear a todo el mundo en este equipo quédate con Marcus Morris Reggie Jackson Zubac y Luquenay Hartenstein échale el ojo por si acaso dependiendo de los matchups y quién vaya a estar disponible en los Clippers eh por parte de Detroit todos en la alineación inicial anotaron en doble figura Kane Cunningham con un doble doble de 23 puntos 10 asistencias 9 rebotes a un rebote del triple doble tiró 50% de campo y añadió eh dos tapones eso es bello para el rookie Marvin Bagley aprovechando el tiempo al máximo sin Isaiah Stewart 15 puntos 8 rebotes 3 asistencias eh Sadik Bey par de juegos jueguitos bien malos ayer llegó a los dobles dígitos pero tiró pésimo eh y ahora mi gran está cayendo en tiempo otra vez ¿verdad? 21 puntos 5 rebotes una asistencia a un tapón este y no hay mucho más que decir por Detroit ¿verdad? eh deberían estar pendientes a Kelly Olinix por si acaso esta semana ¿verdad? sabemos que eh Bagley de vez en cuando pierde jueguitos por lesiones ¿verdad? tontas pero pendiente entonces a Bagley perdón a Kelly Olinix en caso de que le pase algo a Bagley eh ah y las noticias de Isaiah Stewart ¿verdad? se supone que llegaran hoy en algún momento del día se supone que le iban a hacer una revolución al final de la semana pasada so pendiente a eso pero yo personalmente creo que Isaiah Stewart no va a volver esta temporada por parte de Dallas no sé cómo ganaron este juego la verdad tampoco sé cómo Boston perdí este juego pero fue bastante funny porque Maxi Cleber del banco cogió 13 rebotes pero cada vez que yo cada vez que decía escuchaba Maxi Cleber yo creía que yo creía que Maxi Cleber le había dado como 7 tapones fueron 3 nada más pero son buenísimos la del banco en 28 minutos Jalen Bronson numeritos buenos Luka Doncic 26 puntos 8 rebotes 8 asistencias 3 puertas de balón 5 del no 8 de 16 de campo que es buenísimo con 4 triples y como les dije se lastimó el hamstring izquierdo pendiente a esa situación no vaya a ser que vaya a necesitar un jueguito de descanso aunque sea Spencer Dean Weedy sigue haciendo el trabajo y ayer en esos momentos en que Luka se lastimó que se lo llevaron para el camerino mira eso un poquito de todo 18 puntos 5 rebotes 4 asistencias 3 triples para Dean Weedy y la revelación de Dallas Dorian Finis Smith 19 puntos 4 rebotes 3 asistencias 2 puertas de balón un tapón 7 de 11 de campo 4 triples Dorian Finis es el hombre X en Dallas por Boston Jason Dayton mira esa alineación inicial o sea están haciendo el trabajo están ahí creo que Jaylen Brown jugó al metido más bolita tuvo un tonqueo monstruoso por encima de Clever Jason Dayton doble doble de 21.11 rebotes 3 triples 4 asistencias Al Horford sigue contribuyendo en todas las maneras posibles 7 stocks mi gente 5 steel 2 tapones 7 stocks para Al Horford bello 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 la alineación como pueden ver está cementada ahí todos jugaron ahí más de 33 minutos siendo el máximo Jason Dayton con 41 Derek White del banco ayer no tuvo un showing ¿verdad? una presentación como lo ha hecho desde que llegó a Boston pero no se desesperen él va a poner numeritos en su próximo juego no lo voten por favor vamos entonces a pasar con el con la mierda equipo esta ayer Tobias Harris despertó en overtime 26 puntos 9 rebotes 2 asistencias ningún Ternobel 3 triples tiene 18 de campo y Tyrese Maxi llevó a los niveles donde se supone que 10 puntos tiró 40% de campo 5 asistencias está llegando a sus niveles Matisse a mí me encanta porque te da las categorías defensivas el tipo no está haciendo nada lo pueden dropear pero de que eso era para ayer entonces Envid y Harden hermano miren esos números de tiros es verdad que Envid tuvo 17 tiros libres y metió 15 y Harden tuvo 15 tiros libres y metió 13 pero 9 de 28 de campo 9 de 28 cabrón y Harden tiró 5 de 19 dude así no van a ganar y que bueno que bueno en verdad estoy bien contento por eso Envid 35 puntos 16 rebotes 7 asistencias 1 corte de balón 2 tapones y James Harden 26 puntos 6 rebotes 6 asistencias 3 cortes de balón George Nehan del banco 16 puntos 4 rebotes eso fue un buen juego de George Nehan 4 triples no recomiendo verdad aunque si puede ser que le puedan echar el ojo a Nehan porque vamos si Tybill no va a producir yo creo que George Nehan le va a ir poco a poco quitando esa posición Tybill tiene que ser más asertivo en la ofensiva cuando tenga el balón para poder mantener esa posición o sea jugó 18 minutos cuando el starting line up el que menos jugó fue 42 minutos si tienen que dropear a Tybill es una pena y échenle el ojo a George Nehan cuenta que se sigue abusando de la competencia la verdad es que Fantasy White se está poniendo números cabrones desde que empezó febrero un doble doble de 23 puntos 12 rebotes 3 tapones 2 asistencias 10 de 19 de campo 2 triples para un forward centro eso es buenísimo Col Anthony 19 puntos 8 rebotes 3 triples corridos mano que pusieron Orlando con la esperanza pero no no pudieron cerrar el juego Jalen Sox salió del juego por lesión yo creo que lo tienes que dropear no lo tienes que tener en tu equipo y RJ Hampton y Chumo Queque y Maurice Wagner del banco llegaron a las dobles dígitos Orlando es uno de los equipos que esta semana Orlando y Detroit son los únicos equipos esta semana que tienen buenos juegos donde tú puedes entregar los jugadores y los vas a poder usar porque miércoles y viernes no hay por qué coger gente o sea martes por la tarde o martes por la noche no tienes que coger a nadie para el miércoles porque el miércoles hay 12 juegos todo el mundo va a jugar igual el viernes eso significa que posiblemente se van a quedar jugadores en el banco a quienes no les vas a sacar provecho ¿verdad? Detroit y Orlando son estos equipos que tienen jugadores a quienes tú les vas a poder sacar provecho porque van a jugar en día ¿verdad? donde no hay la cantidad de juegos necesarios o esta gente van a jugar son pendientes a Jay Hampton a Chumoqueque a ver qué puedan estar haciendo ¿verdad? esta semana que es difícil porque hay bien poquitos juegos esta semana así que vamos a pasar con el próximo juego ¿verdad? a ver la treillón ¿por cuánto vamos ya? por 28 minutos oh my god en Indiana ayer mucha gente tuvo un buen juego incluyendo Dubé en Washington del banco con 22.3 rebotes 3 asistencias un corte de balón 4 steals pero los números ¿verdad? las estadísticas están ahí y Jalen Smith del banco 12.3 rebotes 4 de ellos ofensivos 2 cortes de balón 2 tapones 4 es de oxigente eso es bello ayer no jugó con Gavitzale ni Malcolm Broughton ni Chris Duarte por Indiana So O'Shea Prisett Terry Taylor Isaiah Jackson Terry Hall y Boughton todos en doble figura incluyendo a Dwayne Washington y a Jalen Smith del banco tuvieron 3 dobles dobles a Jalen Indiana como dije uno de Terry Salibberton de 25 puntos 10 asistencias uno de Isaiah Jackson de 12 puntos 15 rebotes y uno de Jalen Smith ¿verdad? de 13 puntos 10 rebotes lo interesante de este juego ¿verdad? es que Isaiah Jackson 6 stocks 6 stocks 2 tapones perdón 3 stocks 2 tapones 1 corte de balón Jalen Smith del banco 2 cortes de balón 2 tapones 4 stocks si las estadísticas defensivas van a estar ahí se están perdiendo esta gente ahora mismo Isaiah Jackson de esos 15 rebotes 9 fueron ofensivos esos bellos y Terry Hall y Boughton sigue produciendo como una máquina con Istat Sacramento hizo este cambio ¿verdad? de Terry Hall y Boughton para darle un shake-up al equipo y tratar de entrar al playoff se convirtieron en el equipo más perdedor de toda la historia de la NBA 16 temporadas sin entrar a los playoffs y Fonistat Indiana ha ganado más juegos que Sacramento desde hicieron el 3 ay Sacramento las palabras sí aquí tienes que coger te recomiendo que cojas a Dwayne Washington yo creo que es el tipo que tienes que coger porque ya Isaiah Jackson y Jalen Smith lo tienen en la mayoría de las ligas pero si no tienen a ninguna de esa gente en las ligas tienes que coger a Jalen Smith y a Isaiah Jackson para ayer o Chase Breeset despertó pero yo no confío mucho en él porque el tipo no tiene buena jumpa no tiene un buen pío y este juego también es producto de jugar contra un equipo que tiene cero defensa en Atlanta cuando Dwayne Washington te mete 22 puntos tú sabes que estás jugando versus Treillon que no Gardea ni no Gardea ni el Whopper que se compró otra vez y este jugador en doble figura o sea este juego tuvo 14 jugadores en doble figura esto fue un affair de cero defensa en muchos puntos de a 3 o hasta 15 puntos no te digo mucho más muchas otras cosas Dalio Galinari recomiendo que es alguien que tienen que coger para esta semana lo dije en el programa semanal que sale hoy salió ya a las 9 de la mañana ¿verdad? porque John Collins se está teniendo problemas así que Danilo es el hombre 15.5 rebotes 5 asistencias un triple 6 de 10 de campo Capella llegó a los 10 puntos con 4 stocks 3 cortes de balón 1 tapón Treillon 47.7 triples 14 de 14 del tiro libre 13 de 20 de campo es una línea cabrón ofensivamente con 5 asistencias Hacho abusador Treillon y Kevin Werther 14 puntos 3 rebotes una asistencia 2 cortes de balón y es alguien que también pueden estar velando durante esta semana el banco Bogdan Bordanovic Oñeca Oconvu los 2 con 13 puntos Bogdanovic 4 rebotes 6 asistencias un corte de balón un tapón que son buenísimos y Oñeca Oconvu 7 rebotes ofensivos tuvo 9 en total 7 rebotes ofensivos Hacho ganaste la semana ayer con esos 7 rebotes ofensivos obligado 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 que ganaste la semana con esos rebotes ofensivos como dije aquí tienes que estar pendiente a Danilo Galinari y a Kevin Werther porque mucha gente ya ha cogido a Bogdan Bordanovic y se han soltado a Werther pendiente a Kevin Werther y a Danilo Galinari esta semana en Atlanta importante ¿verdad? en el próximo ah, espérate yo creo que es así en el próximo juego ¿verdad? ups eh Houston Harrison Matthew no hizo nada Jason Tate no hizo nada ayer fue un juego bien malo para la gente de Houston eh lo entiendo ¿verdad? eh Christian Wu llegó a los 12 rebotes un tapón eh Jalen Green 17 puntos yo creo que puede ser el mejor que jugó ayer eh Josh Christopher el 13 puntos y David Noava 15 puntos no estuvo pasando más nada en Houston más nada eh yo entiendo que Zaylas miren los minutos de los jugadores yo entiendo que Zaylas quiera poner a jugar a todo el mundo pero esto no funciona eh no funciona esto funciona si tú tienes un equipo como Memphis o si tienes un equipo como como Miami ¿sabes? pero si tú no tienes defense tú no puedes tener a jugadores jugando 25 minutos porque en ofensiva no van a no van a coger ritmo mira mira los números de tiro o sea Houston tiro ¿qué? a diablo 50% de campo bueno eh sí puedo entender el 50% de campo porque la gente del banco ¿verdad? jugaron fucking garbage time por lo tanto pueden meter la bola más fácil pues te costaba por 35 puntos eh Chengun que recomendé que lo cogieran bueno eh 14 minutos en serio Zayla en serio tú vas a tener a Christian Wood jugando cuando ay mano Houston es un Patrick es un potencial fantasioso pero Zayla en verdad lo daña a todo el potencial fantasioso mi gente no estoy hablando de NBA ¿verdad? eh por parte de los películas que todo el mundo tuvo un huevo cabrón eh Danny Marcha 17 puntos 10 rebotes eh Jackson Hayes 21 puntos 6 rebotes Balancionas 32 puntos 10 rebotes Devonte Graham 10 puntos 10 asistencias José Josécito José Alvarado motherfuckers 16 puntos 10 rebotes 10 asistencias 2 rebotes 6 cortes de balón ningún Ternoble 7 de 14 de campo con 2 triples para fucking José Alvarado fucking línea eh y eh Guillo Hernán Gómez del banco 12 puntos eh ayer Jackson Hayes jugó más tiempo que Hernán Gómez no sé qué recomendarles en esta situación la verdad es bien difícil eh porque mano eh por 3 jugos corridos Jackson Hayes estuvo dropeando en tiempo y y eh o sea el tiempo había disminuido a a a Hernán Gómez le estaban dando más tiempo y no lo puedo entender no no sé qué está pasando eh ah sí eh yo reviendo que salgan de Jackson Hayes ¿verdad? pero Domingo está lesionado puede ser que haya un poquito de tiempo por ahí con eso manténgalo por si acaso pero bien pendiente de esa situación entre Jackson Hayes y William Hernán Gómez o William Hernán Gómez como lo quieran llamar eh no creo que tengan que estar pendiente a más gente Herbert Jones lo han soltado en muchas ligas hay el tiro malo pero te va a dar un poquito de todo ¿verdad? y la jodienda de Herbert Jones es que lo que hace no se ve en el scoreboard eh tiene un different cabrón por favor veanlo un día y vean a Herbert Jones que el día no a Herbert Jones que el día no de verdad es una es una máquina eh pero no creo que tengan que coger a Najee Marshall no creo que tengan que coger a a De Von Teagrahan no tienen que coger a José Alvarado no tienen que coger a Trey Murphy so pendientes a eso ¿verdad? a la situación de Ingram y entonces dependiendo de qué es lo que esté pasando en el diario escogen a Jackson Hayes o a Herbert Jones o a Najee Marshall entonces sí pero tienen que estar pendientes al diario en el próximo juego ¿verdad? vamos a compartir esto Memphis eh le ganó a Oklahoma este juego fue bien raro para empezar el juego el juego se suspendió por un par de minutos porque los dos equipos salieron con fucking white uniforms los dos equipos salieron con los uniformes blancos ¿verdad? eh por parte de Memphis volvió Dylan Brooks con 15 puntos eh 4 asistencias eh Jaren Jackson 18 puntos un tapón 5 rebotes Steven Adams 16 rebotes 7 de ellos ofensivos con un tapón ya Morán 17.5 rebotes 10 asistencias un jueguito medio low low keep ya Morán ¿verdad? Edmond Bain 21.8 rebotes 5 defensivos eh 3 ofensivos eh Tim Hunter Noble para Edmond Bain y Brandon Clark del banco 12.10 rebotes Saire William 11.3 rebotes 3 asistencias y Tyus Jones 12 puntos 2 rebotes 3 asistencias 3 cortes de balón así así de esto fue el juego nobside ¿verdad? eh 8 jugadores en dobles figuras para Memphis ayer y hay que y esto va a estar interesante porque hay que ver entonces cómo va la dinámica ahora con Dylan Brooks de vuelta en el equipo eh sí interesante lo que tiene Memphis ahora la verdad me gusta me gusta me gusta me gusta dale por parte de Oklahoma Darius Baisley tuvo un juegazo ayer ya vi gente hoy esta mañana que lo cogieron gente no cojan a Darius Baisley o sea el tipo tiró 11 de 19 de campo vayan y busquen su game a ver cuántas veces Darius Baisley hace esto el tipo no es un buen tirador esto una noche una sola noche vi que ya gente se volvió loca cogiendo a Darius Baisley no cojan a Baisley no lo cojan no lo cojan sabes puedes coger a Treyman puedes coger a Pokuseski yo recomiendo que coja hasta Aaron Wiggins no jugó ayer pero coge Aaron Wiggins eh no coja a Darius Baisley eh que ayer tuve un juegazo doble doble de 29 puntos 10 rebotes un corte de balón un tapón dos asistencias en 38 minutos que tampoco nunca juega 38 minutos no cojan a Darius Baisley eh Treyman 15.5 asistencias Chayguin Luz Alexander el tipo que más fácil se le hace meter 20 puntos es verdad que no no tiró bien pero mano desde que empezó febrero está promediando bueno desde que volvió de la lesión está promediando 30 puntos o sea 31 puntos 6 rebotes 7 asistencias 2 cortes de balón 3 tapones 12 de 12 del tiro libre para Chay entonces del banco Lindy Waters 16 puntos y Pocusecki 10 puntos 8 rebotes 1 asistencia 1 tapón para el Pocu que yo creo que es la opción que tienes que coger eh y en el último juego de la noche yo no puedo la NBA ya me tienen hasta los cojones con esta mierda de estar poniendo los fucking lakers en televisión cabrón salieron sin ganas no jugaron en el primer cuadro se las está dando como por 36 en el primer cuadro se llegó un momento en que el score yo vi el score ahí en el primer cuadro y estaba como fucking 36 a 18 cabrones hermano Austin Reeves 10 puntos 4 rebotes Lebron James 31 puntos 6 rebotes 6 asistencia 10 de 20 de campo 5 triples en 11 intentos 6 de 7 el tiro libre es un buen juego para Lebron eh más que llegó a los 30 mil 10 y 10 eh Russell Westbrook 13 puntos 2 rebotes 2 asistencia Malik Mon 13 puntos 4 rebotes 4 asistencia eh Carmelo Anthony sacando la cara por el equipo verdad del banco 18 puntos 6 de 11 de campo 4 triples y no quiero hablar más de los Lakers la verdad por parte de Phoenix sigue sin Chris Paul pero el equipo sigue produciendo al máximo eh Michael Bridges 18.6 rebotes con un corte de balón 3 asistencia ningún Ternovel eh 8 de 13 de campo de André Aiton con un doble doble de André Aiton desde que no está Chris Paul verdad porque sabemos que Chris Paul hace a cualquier centro bueno lo sabemos por Villombo lo sabemos por Magui lo sabemos por Jalen Smith lo sabemos por Frank Kaminsky y Aiton dijo ¿sabes qué? a mí Chris Paul no me hace mejor y mira lo que estoy haciendo desde que no está Chris Paul eh usted puede pensar lo que quieran de Chris Paul yo él es un buen point guard yo no le tengo el yo no lo veo como lo ven ustedes eh puede ser un floor general pero estas son las cosas que pasan y por eso eventualmente las cosas no funcionaron en los clippers eh porque siempre quiere tener el balón cuando no lo debería tener eh en la temporada todo el mundo puede lucir bien cabrón lo quiero ver en los playoffs haciendo lo mismo que hizo durante todos los cuartos para el de esta temporada lo quiero ver eh de André Aiton 23 puntos 16 rebotes 5 de ellos ofensivos 11 de 14 de campo y de Buker eh 30 puntos 10 asistencias 4 cortes de balón 4 triples 12 de 25 de campo jueguito ahí de Devin Buker Aaron Holiday 12 puntos 4 rebotes 5 asistencias del banco y Tori Craig 11 puntos 8 rebotes del banco Magui 10 puntos de banco mi gente esto es lo último de los juegos ¿verdad? eh eh esto es lo que va a haber hoy ¿verdad? en la acción de la NBA hoy hay este nueve juegos vamos a compartir aquí esto es lo que va a estar pasando hoy en la NBA ese jueguito de Denver y Philadelphia es el que tienen que ver por obligación no hay más nada esta noche que V versus Nikola Jokic ese es el juego que yo quiero ver y después de eso me voy a acostar a dormir no voy a ver ni a los Bulls jugar contra Sacramento Milwaukee Utah puede ser que esté bueno bueno creo que puede estar bueno eh como dije eh Golden State necesita un win para ahora Draymond Green vuelve hoy Charlotte lo mismo necesita un win para ahora eh Minnesota está muy bien Chicago tienen que ganar este juego contra Sacramento obligado eh no me importa tanto donde lo van a ver no quiero ni verlo en verdad eh Clinton necesita un win urgentemente ya están sextos en el este así que y Atlanta mano Atlanta le tiene que ganar a Portland porque sí así que mi gente eso es todo por hoy les quiero dar las gracias por estar conmigo estos 46 minutos dejar de compartir este ya va a volver la pelota mi gente va a volver la pelota quiero hablar quiero hablar mi gente quiero hablar volviendo al básquet gracias por estar aquí verdad se les agradece recuerden siempre compartir con nosotros verdad sus comentarios sus opiniones sus preguntas estamos al tanto no dije esto al principio pero nos pueden conseguir en Instagram a Trapo de Bola en Twitter a Trapo de Bola 23 en TikTok a Trapo de Bola 23 en YouTube al de Checoco Productions ahí pueden conseguir todos los videos desde estos stats que salen de lunes a viernes verdad hasta los episodios semanales donde Mr. Papa Pequeña Mr. Muel y yo verdad les damos las recomendaciones de quién coger y quién gropear sobre todo importante estas últimas semanas esperamos verdad que todo esto que estemos haciendo los esté ayudando en su liga a ser los campeones los supremos líderes de de esa liga así que mi gente se les quiere gracias por todo que tengan linda semana cheque cheque it out yo y tuve de caminar un montón para que le dieran una trapo de bola creo que sí